El pueblo está allí en Vendita Ristax. ¡Gracias! 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 ¡Para pues Paola, mándale un mensaje a tu padre que sí ¡Pero dale! ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Tira! 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 ¿Qué haces? ¡Oh, qué buena! 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 ¿Y luego! ¡Oh, qué buena! 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 ¡Oh, qué buena!